No varones, como hace para envolverte, si no estoy mañana mejor que los que la cantan, vamos a ver Tengo la capacidad, si yo me aprecio entenderte No sé lo que traes tu mente, que estás loca por tenerme Hay un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento Con el que me decías que es un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento Con el que me decías que es un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento Con el que me decías que es un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento Con el que me decías que es un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento No importa la curva, mi amor sentimiento Que ustedes lo hacen muy bien Oye, muy bien mi Prado Excelente, excelente Muy bien Adolfo Bravo, muy bien, eso me gustó, me siguen gustando Me gustan más, muy bien Excelente El de camisa roja nos hace muy bien, a mil felicidades Wow, cuidado, cuidado, bravo, muy bien Eso es peligroso Cuidado muchachos, sigan Oye, que usted detengan Con el que me decías que es un secreto, de tu mirada y un mi amor sentimiento Como un ángel que me decías Que me decías que es un secreto, un bonito adorilo y un mucho más espieta Quiero invitarlos a que repitan conmigo. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Aplausos!